¿Qué pasa con los quejosos? Este domingo, en el crucero de la entrada de este municipio con la carretera federal 129 a Mozongnautla, lugar donde bloquearon la vía de comunicación para posteriormente, gritando consignas, partieron marchando por la unidad principal en dirección al salón de sus múltiples, lugar donde se reunió otro sector de lugareños para escuchar el informe y mensaje del alcalde. Afuera, los manifestantes se mantuvieron por unos minutos e incluso la delegada distrital de la Dirección General de Gobierno, Gudele Tapia Vargas, les pidió que se agrupara en una comisión para escuchar sus demandas y así evitar la interrupción del acto solemne de Cabildo. Sin embargo, los más de 100 manifestantes tenían planeado realizar un mitin frente al Palacio Municipal en el que señalaron sus inconformidades. Ustedes saben que ha habido robos a casa habitación, ha habido robos a comercios, incluso aquí en el centro. Ha habido robos en Atempan, de ganado, de camionetas, en teteles, también en robos en casa habitación, en Guayapa. No sé qué estamos esperando para poder exigirle a nuestras autoridades que se pongan a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque solamente están ahí nada más por las quincenas. Están ahí por cuando vieron detrás del candidato que hoy es presidente en cualquiera de los municipios y en cualquier nivel de gobierno. Exigimos también obra pública para las comunidades. Resulta que a una comunidad o a un barrio de aquí del centro le prometen balastre y solamente le llevan tierra con piedras. Eso no es balastre. Eso es esperar que vengan las lluvias y se hagan unas grandes albercas ahí de lodo. También, como organización, tenemos cobertura en varios estados de la república y siempre nuestra prioridad es el desarrollo de las comunidades. Y donde esté un compañero o más en una comunidad, ahí vamos a estar para respaldarlo y para decirle a los gobiernos en cualquiera de sus niveles, de manera pacífica, que se ponga a hacer su trabajo. Con respecto a la inseguridad, al presidente municipal se le ocurre poner unas lonas vecinos unidos en contra de la delincuencia, alto a la inseguridad. El problema es que ponen los números de la comandancia y los mismos policías de las comandancias municipales hasta tienen miedo a hacer rondines. Le tienen miedo a los ladrones, a los delincuentes. También aquí hacemos la denuncia pública de la regidora de gobernación de aquí en el municipio de Yaonáhuac, que se ponga a leer más sobre sus funciones, porque en sus funciones no está de tener menores de edad. No está ponernos a barrer y cobrarles una multa en donde no le da un recibo oficial de tesorería. Es lo que le pedimos al ayuntamiento de aquí de Yaonáhuac y al mismo presidente. Le damos la sugerencia, le damos el consejo de que capacite a cada uno de sus regidores cuáles son sus funciones, qué es lo que deben hacer o no hacer. Eso es lo que pedimos como sociedad, es lo que pedimos como MIUCUC, Movimiento Independiente, Obrano Capesino, Urbano y Popular, y que a nivel nacional estamos incorporados a la coordinadora nacional, Plan de Yaoná, Movimiento Nacional. Y el gobierno ya nos conoce que somos una organización pacífica, una organización en donde pedimos que respeten el derecho del pueblo, que respeten sus propiedades, que respeten todos aquellos derechos que como ciudadanos nos corresponden. Y que muchas de las veces los que están en los gobiernos municipales desconocen de las garantías que tenemos como ciudadanos. Es la sugerencia de que le hacemos al ayuntamiento, ojalá y la regidora de gobernación ya no siga siendo de las suyas, porque han mandado a intimidar a algunos compañeros que se organizan en nuestra organización, le va a echar la policía, ella no tiene ninguna autoridad para hacer eso, lo que debe de hacer es ponerse a leer más sobre sus funciones y hacer su trabajo como lo debe de hacer, que no esté en el ayuntamiento por su quincena, que esté por la preparación, que si no la tiene pues que se prepare. Finalmente un habitante de la comunidad de Atemeya dijo que el presidente no les hace caso reparar la calle 5 de octubre, ya que en lugar de arreglitarla con balastre, mandó a colocar tierra con piedras, entre otras anomalías que existen. Que nos hagan caso, allí en nuestra calle nos prometen y nos prometen y nada más no nos cumplen. Nosotros pedimos entrenaje, balastre y alumbrado. Yo pienso que no es justo que nuestras lámparas estén colgadas en unos árboles, y el drenaje también no nos cumplen, nada más nos prometen y nos prometen y no nos cumplen. Yo sí quisiera ver que nos, bueno que tomaran en cuenta nuestra calle, porque la verdad está muy peligroso y nos van a aventar un montón de tierra. ¿Para qué sirve? La verdad no sirve para nada. Viene el agua, se la lleva, todavía peligra que se caiga uno ahí, se hace mucho lodo. Y yo sí quisiera que tomen prioridad en nuestra calle, que a veces hasta las desconocen. Dicen, no, pues ¿dónde es? No, pues si son cinco caminos más conocidos. Y este, no nos toman en cuenta. ¡El COVID-19!